¡Azo Florencio Martínez! Señoras y señores, este recibimiento oficial a la primera delegación que dijo sí a esta convocatoria sensacional ¡Ariberchano número 21 del profesor Gustavo Cáceres! ¡De Medio Caridad! ¡Azo de Quinetes! ¡Con Florencio Martínez! ¡Qué lindo, miembros, señoras y señores! ¡Para toda la comitiva que nos invita de manera extensiva para lo que va a ser el próximo 12 de marzo! ¡Tremenda farra, se viene, tremenda farra! ¡Pum, papá, papá! ¡Atenso a la fuente, vamos a equivocar!